¿Conoces Galicia? Por donde transcurre y termina el Camino de Santiago. Donde los pasos de cebras son como pistas de atletismo. Un territorio absolutamente repleto de bosques. Donde ver las olas roceras al llegar a la costa es una experiencia increíble. Donde te encuentras multitud de monasterios. Donde las construcciones tradicionales se llaman orrios. Y las paradas de autobús tienen esa forma. Donde hay iglesias hechas con conchas. Donde hay unas rías espectaculares. Donde se comen percebes. ¡Nécora, nécora! ¡Nécora gorda! Aquí falamos galego. Acompáñanos a descubrir una de las regiones más bonitas de España. ¡Vámonos! ¡Gracias! Socialmente entrelazamos nosotros. ¡Gracias! ¡itorias! ¡Conoces! ¡Gracias! Si por algo es conocido a Galicia, es por sus rutas como el Camino de Santiago y por los cientos de kilómetros de costa que tiene. Pero hay una ruta que es realmente interesante. Es la Ruta de los Faros. Esta ruta recorre algunos de los faros más históricos de la costa gallega y, por supuesto, los más bonitos, como este en el que nos encontramos, el Faro del Cabo Ortegal. Uno de los aspectos más característicos de Galicia son sus horrios. Este tipo de estructuras que también se encuentran en Asturias y en Portugal, en las zonas más cercanas a Galicia, tenían una finalidad y era la de secar los cultivos, sobre todo los de trigo y maíz. Si os fijáis, están elevadas sobre unos pilares de piedra. Eso se hacía para que corriera el aire por la parte baja y así poder secarlos. Galicia es una zona muy húmeda en la que hay muchísimas lluvias y es muy complicado secar los cultivos y curar algunas carnes. Y aunque te los encuentres por todo el territorio de Galicia, el mejor sitio para verlos es esta localidad en la que nos encontramos, con barro. Galicia es tremendamente famosa por su marisco y es que crece en cualquier lado. Fijaros, que vayas a cualquier playa, te vas encontrando aquí, por ejemplo, en esta hay mejillones. Hay muchísimos mejillones. En Galicia hay muchos rincones llenos de historia, como las siete ciudades que componían el antiguo reino de Galicia. Y aunque en un solo vídeo es imposible incluirlas todas, vamos a enseñaros algunos de esos pueblos y villas históricas que merece la pena conocer. ¡Gracias! 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 Un gran atractivo que tiene Galicia son sus monasterios. Muchos de ellos ya están abandonados, pero fueron surgiendo a lo largo de los años en torno a los senderos del Camino de Santiago. Todo Galicia está influenciado por el Camino de Santiago y esas peregrinaciones religiosas, por eso aquí os dejamos algunos que hemos podido visitar que además se encuentran en entornos naturales increíbles. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que más me ha impresionado siempre Galicia ha sido la fuerza de su mar. Hoy llega un frente, así que vamos a la playa a ver si encontramos esas olas tan brutales que se forman aquí. ¡Mirad qué locura! ¡Qué sitio! La playa espectacular, las olas, el viento... ¡Esto es Galicia! Fijaros que aquí está la bandera roja, pero vamos, más que merecida, es increíble la fuerza del mar para meterse ahí hay que estar loco a la cabeza. De hecho, la costa oeste de Galicia se la conoce como Costa de la Morte y es que aquí han naufragado cientos y cientos de barcos por la bravura del mar. Los frentes, cuando llegan desde el mar Atlántico, lo primero que tocan es esta zona de Galicia. De hecho, el paisaje es bastante parecido, que tiene una similitud toda la Costa de la Morte con la parte sur de Irlanda, la zona de Cork. Galicia en realidad no es famosa por sus playas, aunque tiene algunas espectaculares, más que nada porque el agua es bastante fría. Por eso, la mayoría de los turistas que buscan un turismo de sol y playa se van a la costa del Mediterráneo. Sin embargo, Galicia tiene unas playas increíbles. Vamos a enseñaros algunas de las que más nos gustan. Las Rías Bajas o Rías Baisas, como le llaman a la costa del Mediterráneo. Es una de las zonas más bonitas de toda Galicia. Es la zona que está ubicada más cerca de la frontera con Portugal. Está compuesta por varias rías. Esta que vemos aquí a mi espalda es la Ría de Vigo, pero hay otras, la de Pontevedra, la de Villa García de Orousa y la de Muros Noya. Cada una tiene sus peculiaridades, pero son zonas de marisco. Allí, por ejemplo, vemos unas bateas que son de mejillones. De hecho, hay varios tours que salen desde los puertos de los lados que te llevan a verlas. Lo que no muchos conocen de Galicia es que cuenta con unas islas espectaculares con aguas parecidas al Caribe. Y para eso hay que coger uno de estos ferries. Así que apuntaros, una de las visitas obligadas a conocer alguna de las islas atlánticas. Uno de los grandes placeres en Galicia es la comida. Vamos a enseñaros algunas de las cosas que debéis probar. ¡Necora! ¡Necora gorda! Y la mejor forma que hemos encontrado de terminar este viaje es enseñaros algunos de los atardeceres que hemos ido grabando estos días. Si conocéis algunos sitios más, tipo pueblos, playas, no dudéis en comentarlo. Dejarlo abajo en los comentarios y la próxima vez que vengamos los veremos. Mientras tanto, disfrutad de estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!